¡Hey! ¿Qué rollo amigos? De YouTube acá MonsterDroid y estamos en un video más de Minecraft Pocket Action 0.12.13 Y en esta ocasión estoy muy feliz de traer este servidor, es Alpha, me informó Iron Gamer Y es el de Hypixel para Pocket Y bueno, cabe mencionar que este servidor es muy bueno, siempre jugaba ahí en PC con mis amigos Dejaré el video en la descripción por si no lo conocen Y vamos a entrar aquí para poder añadirlo Primero que nada tenemos que ir al menú de mundos, nuevo, aquí donde está como que un más Y aquí vamos a poner p.hypixel.net Ahí está, nombre le ponen como quieran, Oli, lo que gusten, yo nada más le puse Oli El puerto lo dejan igual y dejan en añadir al servidor, ok Vamos a atrás y van a ver que el servidor va a estar abierto, que dice Hypixel Pocket Alpha Ok, aquí me voy a registrar con un usuario que tengo random No es mi usuario real, ya se lo robaron como siempre Entonces tenemos por acá diferentes modos de juego, como pueden ver aquí en lobby Como les digo es Alpha, ¿qué significa Alpha? Pues que está inestable, que es, pues ahora sigue nuevo, que puede que haya bugs Y bueno, vamos a primero que nada registrarnos con Reg Y luego la contraseña, que en mi caso va a ser contraseña O pueden poner lo que quieran, obviamente no pongan contraseña Aquí donde puse contraseña, van a poner su contraseña ustedes, ok Lo explico lento porque hay gente que no entiende, pero no, diagonal reg Y luego ponen su contraseña, enter Y listo, ok, me acabo de registrar con ese usuario Que ya me lo van a robar porque había una contraseña Pero una vez que se registran, pues ya van a poder jugar Lo que es, este juego todavía no viene Aquí dice upcoming game, o sea que todavía no sale Tenemos acá juegos del hambre clásicos Survivor Games Tenemos por acá Build Battle Que es el skin de Chris Se parece bastante al skin de Chris Build Battle, aquí está Tenemos el Skywars, que a muchos les gusta bastante Tenemos también Simón Dice, que está bajo mantenimiento Y tenemos el Brawl Que este del Brawl, si no tengo idea que sea Y que hay por acá Acá está como que el punto de spawneo Acá hay un globo Es un lobby muy bonito Un poco pequeño, pero está interesante Vamos a ver por acá que más hay Antes de entrar alguna partida Como les menciono, es alfa Entonces es un área extra, nada más para sentarse Según Vamos a entrar a Brawl Que ese modo de juego nunca lo he jugado Así que vamos a darle Y modo Brawl es como que Peleas, tal vez Quiero creer Tenemos por acá Vamos a ver ¿Qué es esto? La H de Hypixel y todo Se unieron ya Ok, faltan dos personas para que empiece Y vamos a ver Aquí tenemos un Enderman que nos lleva al lobby Está muy padre este servidor No da lag ni nada A pesar de ser alfa Pues está corriendo bien Y el modo Brawl Uy, 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 uy ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ya morí Uy, qué loco He muerto Ok, el modo Brawl Es como que nos matamos mutuamente Y vean, hasta hay rayos Nos matamos Y quien tenga más muertes Pues es el equipo que gana Creo yo Que mata más personas Es el equipo que gana Acabo de matar a Trexamaster Vamos a matarlo por acá El chat está muy grande Lo vi Entonces, ¿qué hacemos? Bueno gente Creo que sea todo por este video Los demás modos de juegos No se los enseñé al principio Porque ya sabrán cómo son Skywars Típico Skywars Will Barrel igual El... ¡Eh! Calmado Y el Skywars Y juegos del hambre también O sea Tienen los mismos modos de juego Que los demás servidores que conocemos Pero este es el único que tiene Pues ahora sí que es diferente Por eso entré para enseñárselos Y por mi parte Sea todo por este video El IP ya se los mostré ahorita Igual lo dejaré en la descripción Por si no vieron el video No sé Este... Y nos vemos en el siguiente video Se cuidan Cualquier cosilla Si ven algún impostor aquí Pues no soy yo Lamentablemente me roban mi cuenta Aquí también como siempre Este... Si ven alguien con mi nombre de skin Pues no soy yo Lo... Lo matan Lo ignoran No sé Pero mi nombre es el que vieron ahorita Igual me lo van a robar Pero no importa Es una cuenta nada más Para mostrarles cómo se registra uno aquí Y espero les haya servido Espero les haya gustado Vamos al siguiente... En el siguiente video Es que me encanta Cómo se ven los rayos Los trenos O como les llaman Vamos al siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Espero lo disfruten Me comentan cualquier cosa que encuentren Y también cuando abran los juegos nuevos Pues estén al pendiente ¿No? Porque son dos modos de juego nuevos Que están cerrados Por así decirlo Y pues bueno Se cuidan Y bye